¿Cómo dice Jorge? ¡Santo, santo, santo! ¡Ten en las palmitas a Jesucristo el Rey del Rey! ¡Vamos Jorge! ¡Santo! ¡Ay qué alegría tan grande ese día que Cristo venga! Que yo ve al Maestro venir en una nube ¡Santo! ¡Santo! ¡Ay será incomparable ver a toda su iglesia Recibiendo al Rey de todas las multitudes Y si ya estoy muerto me levantaré Y si estoy cantando me levantaré Yo con Él me voy, yo con Él miré En cuerpo glorioso me levantaré ¿Cuánto le esperas? ¡Ay Cristo! ¡Cristo! ¡Yo quiero estar contigo! ¡Cristo! ¡Mi Cristo! ¡Yo te estoy esperando! ¡Y si estoy cantando me levantaré! ¡Y si estoy cantando me levantaré! ¡Yo con Él me voy! ¡Yo con Él me iré! ¡Cuando Cristo venga me levantaré! ¡Cuál es el acordeón hermano George ¡Que es para Cristo! ¡Vamos mis muchachos! Desde que Cristo esté con nosotros no hay temor ¡Y a Jesucristo se alaba por encima de la cabeza con las palmas! ¡Cuánto están contentos! ¡Mi hermano Gervasio! ¡Jesucristo te ama! ¡Oye hermano Tapia! ¡Cuánto es el voto ese acordeón! ¡Como el maestro Jorge Ávila! ¡Lendigo a los músicos de Elber! ¡Vamos hermano! ¡George Ávila! ¡Vamos que usted vuelve mi hermano! ¡Oye hermano Antonio! ¡Bendigo a toda tu familia y a toda la congregación! ¡Santo! ¡Esta es la parte que más me gusta! ¡Escuche bien! Ese día los medios de comunicaciones Darán las noticias por todo el mundo entero ¡Así va a ser hermano! Todos los noticieros RCM, Caracol Dirán los aleluyas que fueron Ese día los medios de comunicaciones Darán las noticias por todo el mundo entero Que Cristo llegó en un abrir, cerrar de ojos Y a los evangélicos se llevó pa'l cielo ¡Qué tristeza ver a una madre llorar! Buscando a su hijo pero ya no está Que hace mucho rato ella le predicó Pero a Jesucristo no le obedeció Se lamentarán Se lamentarán Muchos llorarán Buscando a sus seres queridos y no están Se lamentarán Muchos llorarán Buscando a sus seres queridos y no están Cristo, Cristo yo quiero estar contigo Cristo, mi Cristo yo te estoy esperando ¿Cuánto lo esperas? ¿Seguro? Ay Cristo, Cristo yo quiero estar contigo Cristo, mi Cristo yo te estoy esperando Y si estoy cantando me levantaré Y si estoy durmiendo me levantaré Yo con él me voy Yo con él diré En cuerpo glorioso me levantaré Y yo con él me voy Yo con él diré Cuando Cristo venga me levantaré Y yo con él me voy Yo con él me iré En cuerpo glorioso me levantaré Y yo con él me voy Yo con él diré Cuando Cristo venga me levantaré Y yo con él me voy Yo con él me iré En cuerpo glorioso me levantaré Yo con él me voy Yo con él diré Cuando Cristo venga me levantaré Aleluya